Saludos que tal mi gente bien dentro de youtube tu canal suscríbete y dale like Trágica dos personas muertas y un herido en un aparatoso accidente en Cabrera Se registró la noche de ayer miércoles un accidente de tránsito en el tramo carretero Nagua Cabrera a la altura del cruce de Payita Dos personas fallecieron Pilo y Renzo Según los datos que tenemos indican tres personas viajaban en una guagua Nissan Frontier Donde dos de ellos perdieron la vida uno sobrevive este último fue llevado de emergencia a un centro médico de Nagua Según informaciones el vehículo perdió el control y chocó con un palo de luz Los fallecidos fueron identificados como Pilo y Renzo son tío y sobrino Mientras que el conductor Luigi Cedeño Sobrevivió Los tres de la comunidad de Colorado Caño Azul Los tres de la comunidad de Colorado Caño Azul